Códigos de barras GS1 Él es Juan. Juan produce galletas de chocolate que están teniendo un gran éxito. De hecho, un importante comerciante le pidió que le enviara sus productos. Juan ha recibido un pedido importante, y necesita usar paletas para enviar sus cartones de galletas. Juan ya utiliza códigos de barras GS1 para identificar sus paquetes y cartones de galletas. Ahora también puede usar el código de barras GS1 para sus paletas. Con el prefijo de empresa GS1, Juan puede asignar un código SSCC único a cada paleta. O sea, un Serial Shipping Container Code. SSCC tiene un código de barras específico llamado GS1-128. Los distribuidores pueden solicitar incluir información como fecha de caducidad o número de lote en el código de barras. Antes de que las mercancías salgan de su fábrica, Juan imprime etiquetas de códigos de barras y las aplica a las paletas. Son etiquetas logísticas GS1 que tienen un formato estándar válido para los distribuidores en todo el mundo. Visite www.labeljoy.com y descarga la demo gratuita de La Beljoy ahora.